Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos a revisar las cifras de inflación que ya las tenemos muchachos Están saliendo a estimaciones, ok, la ponemos acá en pantalla Tenemos la inflación subyacente, se estaba esperando 0.2, sale 0.2 anualizada Se está esperando a 2.7, se mantiene sin cambio a 2.6, también la regular 2.6, 2.5 Se mantiene, igual esto lo habíamos mencionado a primera hora, nos gustaría que sea por lo menos por debajo de las estimaciones Así está saliendo, también la regular mensual un crecimiento de 0.2%, esto como que se escribió a lápiz muchachos Pero es lo que tenemos, el gasto personal también sube 0.5, así como se estaba esperando, por encima del 0.3 del mes anterior Estos son los datos muchachos que estábamos esperando, importantes para el día de hoy Revisamos mercado, si lo estás sintiendo, esto ya estaba verdecito desde la primera hora Pero vamos a ver cuando ya abra mercado, como asimila toda esta información Esto mete presión a la Reserva Federal para hacer un recorte de 0.25 Es lo que ya el barómetro está asumiendo, como puedes ver a esta hora El Dow Jones con una ganancia de 0.24, 0.48, el S&P 500, 0.84 para las tecnológicas del Nasdaq Si revisamos el S&P 500 en la gráfica sigue dentro de ese rango, vamos a ver si esto le ayuda un poco Venir por lo menos a tocar la zona de los 5.649 o 20, 20 es continuación de movimiento Por ahora el mercado le está valiendo, no está reaccionando a esta información Vamos a ver en los próximos minutos como reacciona Revisamos también el Nasdaq, déjame buscar precio en vivo, lo ponemos a continuación Lo tenemos acá en los 19.469, Dow Jones también la tienes, precio en vivo Así es como cerramos el día de ayer con esa vela de indecisión Pero en este momento lo tenemos, el Dow Jones a los 41.404 Revisamos también los bonos como se está moviendo Revisamos el dólar subiendo un poco a partir de los 101.47 Los bonos también subiendo un poco a partir de los 3.87 3.92 para el bono de 2 años, los bonos están subiendo La inflación como se está manteniendo sin cambio Por eso el mercado se lo está tomando, el mercado de los bonos positivo a esta hora Vamos a ver cuál es la reacción del mercado en general Por ahora no se está moviendo mucho porque esto ya lo teníamos así Antes de los resultados, antes de los datos macroeconómicos que estamos recibiendo Barómetro, vamos a ver si ha cambiado algo en el barómetro 68 lo teníamos a primera hora Refrescamos, se mantiene el 68% de un recorte en los tipos de intereses De 0.25, de 0.50, 32% Es lo que tenemos hasta el momento muchachos En los datos económicos, la inflación por lo menos retrocediendo Bueno, como se estaba esperando Porque se sigue manteniendo, no hay ningún cambio del mes anterior Se sigue manteniendo el PC en 2.6, el subyacente y el regular a 2.5 ¿Qué nos muestra esto? Que aún tenemos una inflación algo pegajosa Ahí que estamos un poquito alejaditos del 2% que quiere la reserva federal Y por ahora el mercado, como lo vuelvo a poner nuevamente Ahí está, sin cambio, sin cambio por el momento Se mantiene 0.83, las tecnológicas del Nasdaq Estamos en un viernes, el mercado lo sabe también La próxima semana tenemos más datos económicos, datos de empleo Vamos a ver si le presta atención al mercado Creo que esos datos sí van a prestar más atención al mercado Que los datos de inflación que ya nos estamos acercando al 2% Pero los datos de empleo es donde vamos a estar midiendo Cómo realmente está la fuerza laboral Y esto es, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos revisando los datos de inflación? Porque son claves para la decisión por parte de la reserva federal ¿Qué tan fuerte va a recortar los tipos de intereses? ¿Ok? Porque todos dicen, hasta FIT ayer dijo Que va a empezar la reserva federal a hacer los recortes en el mes de septiembre Lo que no sabemos es la fuerza Por eso estos datos son importantes, ¿ok? Si se mantiene la inflación ahí tranquila o está retrocediendo Esto quita presión a la reserva federal Para hacer un movimiento más fuerte Por eso quizás va a ir 0.25 Es lo que tenemos hasta el momento, muchachos Los datos de inflación que están saliendo por debajo de las estimaciones Pero en general la inflación no se está moviendo Se sigue quedando ahí estancada Hasta la próxima, fuerte abrazo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!